Por más que intentes huir y cuando hables de mí, le dirás que todo acabó, jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo. Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hablé por ti y me tendrás allí, donde estés y con quien estés. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás triste y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Jamás me cansaré de amanecer, pensando en ti y esperando oír estas palabras. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti.